hoy les voy a enseñar cómo es una de las formas que yo me gano el dinero de una de las tantas formas que me gana el dinero ustedes saben que yo soy fotógrafo y para los que no sabían hoy ya saben a qué me dedico les voy a mostrar cómo vamos a ir a las fotografías de promoción para los que me van a graduar vamos a ir a un complejo que es a distancia darle like comentar y a lo que está en youtube de la notificación verdad para que puedan ver todos los vídeos y estén atentos así que acompáñenos a esta nueva aventura bueno pues este es un día antes de las tomas de la fotografía de ir a hacer la sesión a la institución esto es de un trabajo bastante laborioso desde el día antes porque él es de lavar las togas de limpiar los sacos hay que planchar los planchar los sacos y las todas cuestan también las togas las dificultades por los paletones y todo esto lo hacemos para llevarlo bien listo los trajes verdad para que los alumnos puedan lucirse bien en la foto y llevarles para porque yo siempre pienso como dar brindar el servicio como que fuera para mi persona y yo recuerdo que en años anteriores cuando yo era estudiante llevan todas sucias las togas y todas mascadas para todas bajadas pero nosotros si tratamos la manera de llevárselas bien más lo mejor posible estando ya a la colonia miramar acá está el instituto a distancia miren es como yo digo verdad uno que conduce acá en el salvador se vuelve bastante habilidoso porque porque miren el montón de baches y los tiene que andar esquivando uno vaya no encuentro fallas en su lógica estamos en la calle principal de la colonia miramar un lugar donde viví muchos años de toda mi adolescencia acá la pasé hasta ya adulto de la colonia miramar un poco más más de la colonia de la colonia de la colonia la colonia Gracias por ver el video. 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 En este trabajo es de tener paciencia y fijarse en todos los detalles. Gracias por ver el video. Les ayudamos a vestir a los alumnos, los sacos, las togas, la corbata. Para que se vean lo mejor posible. Y gracias por ver el video. Saludos para los que nos están viendo desde México, Estados Unidos, Italia, España, Venezuela, Guatemala, Panamá. Y también hay uno que nos está viendo desde Rusia, que nos salude y que comente para saber quién es. Pero ahí en las estadísticas me parece que hay alguien que está viendo desde Rusia. Así que, gracias.